Un hombre fue herido a bala en hecho ocurrido en la calle 21 con calle 18A del sector de Simón Bolívar en Valle Dupar en horas de la tarde de ayer según reportaron autoridades. La víctima de este suceso responde al nombre de Javier Guerra Abril, oriundo de San Diego Cesar, de 48 años. Él se encontraba sentado al frente de un taller cuando de repente llegaron dos sujetos en una motocicleta AX100 de color negra. Uno de ellos se bajó y le apuntó. En ese instante ambos forcejearon y el antes mencionado recibió la primera herida en la región del cuello. Luego salió corriendo y el delincuente le dispara nuevamente en la zona lumbar parte derecha con orificio de entrada y salida y emprende la huida de inmediato. De manera inmediata, Guerra Abril se trasladó por sus propios medios hacia la clínica Santa Isabel de Valle Dupar donde los médicos de turno manifestaron que se encuentra estable y se dejará en observación. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se encuentran llevando a cabo labores de inteligencia con el fin de dar con el paradero de los responsables y así judicializarlos por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego o municiones. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS M-C-A-S-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S